Solo tres concejales se presentaron a las instalaciones del Consejo de Barranca Bermeja para realizar la sesión en la cual se daría posesión del concejal Jonathan Vásquez como presidente de la vigencia 2022, de acuerdo a lo estipulado en la resolución del Consejo Nacional Electoral. Al Consejo Municipal de Barranca Bermeja que se sustane la resolución 94 y se lija en un término no mayor a 48 horas la dignidad de primera vicepresidencia del Consejo Municipal de Barranca Bermeja. Preocupados porque no entiendo cómo 14 corporados de manera mágica se desaparecen del recinto, se desaparecen de la ciudad, no llegan a cumplir sus obligaciones constitucionales. Los concejales fueron citados el día de hoy para cumplir con dicha resolución. Asimismo, debieron dar cumplimiento a la elección del primer vicepresidente el día anterior, la cual se incumplió. Consejo Municipal de Barranca Bermeja, que en el término de 48 horas, con tasa a partir de la notificación de la presente resolución, sesione con la finalidad de que se realice una nueva elección de la primera vicepresidencia de la mesa directiva para el periodo 2022. Entonces, señores concejales, señora secretaria que nos acompaña el día de hoy, también dejar constancia que el señor Franklin Núñez, que es el secretario general de la corporación, que asistió el día de ayer, que tenía conocimiento de la situación para el día de ayer y para el día de hoy, no hizo presencia el día de hoy aquí en la corporación del Consejo Municipal sin enviar ningún tipo de excusa para justificar su ausencia. Esta es la segunda citación a la cual no asisten los 14 corporados de 17 que ejercen en Barranca Bermeja.